5 clip 4 captado y visto en la vida real Número 5 Un joven amante de la vida fitness y saludable se encontraba haciendo su rutina de ejercicios como todas las noches en la comodidad de su casa De pronto recibe una extraña llamada a su teléfono celular advirtiéndole que lo estaban observando y que él era el elegido Así que sería mejor que esté preparado porque no sabe lo que le espera El joven decidió colgar la llamada y seguir con sus abdominales haciendo caso omiso a la advertencia Pero luego de unos minutos comienzan a suceder fuertes temblores dentro de su casa Y como todo un adulto independiente y responsable salió de su casa hacia su patio muy tranquilo y calmado Es en ese momento que se encuentra cara a cara al enorme perro rojo, nuestro amado y querido Clifford ¡Sólo muy bien! Soto en el mundo Un partido es importante Un partido es importante Un partido es importante Un partido para ganar la endurance Un partido para ganar la espera ¿Cómo clasga el ritmo? Se está haciendo un parque Un partido ¡Gracias por qué están jugando! ¡Es tan duro! ¡Si es tan duro! ¡Só tan duro! ¿Has? ¡Das es tan duro! ¡Si es tan duro! ¡Has es tan duro! ¿Has visto que te sale? ¿No? ¿No? Daniel... 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 Come on... They want to jump us Ok, so the bull... Please don't hurt us bro I didn't even defeat one of you Stay on the bus Wait you can help me come stronger? ¡Suscríbete al canal! 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 Y si eres nuevo por aquí suscríbete, en este video no se lastimó a ningún animal, atentamente Bartolito, nos vemos en la próxima. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.